Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2 En esta ocasión vamos a ver un tutorial muy interesante en el que voy a explicar cómo obtener la información importante de una página web Interesante, ¿verdad? ¡Cemenzamos! Bueno, en primer lugar, todos sabemos lo que es una página web pero lo que quizás nos sepa todo el mundo es que una página web está compuesta por un lado de un espacio donde va a estar alojada la página web esto es lo que se denomina hospedaje y ese hospedaje está vinculado directamente a un nombre de dominio nombre de dominio es lo que nosotros conocemos como dirección de página web Bien, ya tenemos una información importante, la dirección de una página web pero, ¿y si quiero saber dónde está alojada esa página web? ¿Y si necesito saber quién es el técnico o la persona de contacto para ponerme en comunicación con dicho webmaster, por ejemplo? Y además, también sería interesante saber, por supuesto, la dirección IP de esa página web y algo muy importante y muy útil a la hora de analizar una página web es saber quiénes comparten o cuántos dominios comparten su dirección Dicho de otra forma, una página web que no comparta su dirección IP con ningún otro sitio será muchísimo más potente y productiva que una dirección que está compartida con, digamos, 250 sitios o páginas distintas Bien, todo esto lo podemos hacer utilizando determinadas herramientas que están hoy en día gratuitamente online Te recuerdo que, como siempre, te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo Lo primero es tomar la dirección de una página web que queramos analizar En mi caso, esta sería la primera página que vamos a ver donde aquí pondríamos cuál es el nombre de dominio que queremos analizar Aquí ponemos sólo el nombre No tendríamos que poner ni http ni https dos puntos barra barra Eso lo suprimimos Es decir, como mucho será www.loquesea.com, por ejemplo ¿De acuerdo? Toma la dirección de una página web que quieras analizar y ponla directamente aquí A continuación, pulsamos en el botón búsqueda y lo que hace es analizarme ese nombre de dominio decirme cuál es el identificativo de registro el estatus del dominio cuáles son sus servidores de nombres en qué momento va a vencer el registro de este nombre de dominio y cuál fue la fecha de creación Por otra parte, también vemos la información de contacto que haya rellenado quien ha confeccionado la página o quien está manteniendo este sitio Del mismo modo, también tendríamos acceso a la información del registrador Es decir, a través de qué empresa se ha realizado el registro de este nombre de dominio Disponemos también de la información del revendedor Que en este caso sería cuál es el sitio en el que está hospedada la página La información DNSSEC Los servidores de autenticación O como dice aquí, autoritativos En resumen, hemos obtenido muchos datos Simple y llanamente Utilizando esta página web Y el nombre del dominio que queremos analizar Esto mismo lo podríamos hacer en esta otra página Who.is Vamos a hacer lo mismo Pongamos ahora aquí Un nombre de dominio que queramos analizar Yo voy a poner el mismo Tú pon el que a ti te interese analizar Una vez puesto Fíjate que en este sitio web En esta herramienta también nos muestra aquí Cuál es nuestra dirección IP pública en este momento Es decir, con la que te estás conectando a internet Bien, dicho esto Repito, ponemos el nombre de dominio Y le damos al icono de la lupa Tras el análisis Como ves, tenemos la posibilidad de seleccionar aquí Who.is Que es lo que está seleccionado por defecto DNS Record y Diagnostics Bueno, en principio voy a hablar solamente de Who.is Pero ya sabes que está aquí Y aquí obtenemos información muy similar A la que vimos en la herramienta anterior Aquí obtenemos las IPs también El registro de datos Cuáles son los dominios similares Datos administrativos En fin Obtenemos información importante Sobre la realización Confección y mantenimiento Y hospedaje de la página Pero bueno Si no lo tuviéramos muy claro Esto nos puede servir En el caso de decir Bueno, esta página ¿Dónde está hospedada? Y esto también lo podemos hacer Con esta tercera herramienta Que vemos aquí Esta herramienta Como ves Nos da En este caso Un análisis De cuáles son los mejores Alojamientos web Del 2021 Aunque bueno Yo discrepo un poco Ya haré un vídeo Si os interesa De cuál es el mejor hospedaje Que podéis utilizar hoy en día Si estáis en el continente europeo Pero bueno Eso lo dejo para otro vídeo Y a continuación Lo que voy a hacer Es centrarme En la opción Herramientas Como ves Aquí tenemos la posibilidad De seleccionar La primera opción Que se llama Donde está alojado Si pulsamos aquí Como ves La idea es Una herramienta En la cual Nosotros vamos a poner El nombre de dominio Que queremos analizar Y automáticamente Obtendremos La información necesaria Para saber Quién está hospedando O cuál es el hosting De dicho dominio O de dicha página Como ves Un poco más abajo Aquí es donde puedo escribir Aquí pon tú El nombre de dominio Que te interese Yo voy a poner Otra vez el mismo Y pulsamos El botón Encontrar Aquí tampoco Vamos a poner El HTTP O el HTTPS Pues bien Después del análisis Como ves Me da Cuál es El nombre de dominio Por razones De privacidad Como es lógico He ocultado Todas las informaciones Que estoy obteniendo Tú tendrás acceso A las informaciones Sobre el dominio Que vayas probando Como ves Aquí me está diciendo Que está alojado En Google Cloud Yo ya sé En qué dominio Está alojado Este sitio O esta página Tenemos el proveedor Tenemos la IP Cuál es la ubicación Tenemos acceso Al Juis Que ya hemos visto Nos da información Como que el CMS Que está utilizando Es de WordPress Que utiliza El servidor web Nginx Que está en un lenguaje De programación PHP Lógicamente Si está Con WordPress Pues lógicamente Será PHP Bien Pero hay otra cosa Muy importante Que podemos obtener Mediante la última herramienta Que voy a ver En este vídeo Que es saber Si la página web Está compartiendo Su dirección IP Con otras páginas web Esto lo llamamos Páginas web vecinas Pues bien Con esta última herramienta Que vamos a ver Aquí tenemos un apartado Que se llama Vecinos de servidor web Aquí Escribiremos La IP De la página O bien El nombre de dominio Yo voy a utilizar otra vez El mismo nombre de dominio Como es lógico Tú pon El que quieras analizar A continuación Pulsamos el botón Enviar Ya está Tras el análisis En este caso Me está diciendo Que esta página web En concreto Que estoy analizando Está compartiendo Su IP Con otros 28 dominios Vamos Algo así como que La dirección IP La están utilizando En total Digamos que 30 páginas web Distintas Como es lógico Si cada una De esas páginas web Tiene una gran afluencia O se come A las del resto O no puede Suministrar la información Suficientemente rápido Estas cuatro herramientas Son muy útiles Tanto para los bloggers Como para los webmasters Como para todos aquellos Que se dediquen A la confección De páginas web ¿Por qué? Porque ya no es Solo importante El diseño El SEO O el CMS Que utilices O digamos Que todos los tecnicismos A la hora de mantener Crear Y sustentar Una página web Sino que también Es muy importante Y quizás Si cabe De las primeras cosas Es tener un alojamiento Que realmente Sea potente Y por un lado Con estas herramientas Nosotros podremos saber Tomando de referencia Cualquier página Que veamos Que funciona bien Donde está alojada Y obtener Información importante Como para que nosotros Nos decidamos De por ejemplo Alquilar Espacio Alojamiento O hosting En el mismo sitio Que esa página Que vemos que funciona bien Y por otra parte Es de grandísima utilidad Saber Si nuestra página O la que sea Tiene demasiados vecinos De IP Que es algo Contraproducente Para el buen funcionamiento Y la agilidad De nuestro sitio Espero que esta información Te haya sido de ayuda Si es así Y te ha gustado el vídeo Dale like No olvides Dejarme Tus opiniones Al respecto Tus consultas Ideas O comentarios Y nos vemos En la próxima entrega De tu canal de Youtube Infoductiva 2 Hasta pronto Infonauta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!